las de ocho columnas por victoria mira lejos martes 19 de septiembre del 2017 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba nuestra voz radio el huracán maría es categoría 5 y se dirige a puerto rico el primer ministro de dominicana llama sin piedad a maría en redes sociales se espera que en las próximas horas toque tierra en la isla dominica en las antillas menores con vientos máximos de hasta 260 kilómetros el universal enrique peña nieto sismo dejó a 300 mil sin hogar compra de voto lidera los delitos electorales estado de méxico ciudad de méxico veracruz y oaxaca con más incidencia pri a la cabeza seguido de morena y pan muestra fe pade manipulan datos en compra venta de predio de anaya empresa que se fundó con 10 mil pesos compró al líder inmueble de 53 millones de pesos la jornada en puebla estado de méxico y chihuahua 368 mujeres asesinadas cifras de este año muchos casos se consideran feminicidios el crimen de mara fernanda castilla alarmante situación onu revocan la concesión a cabiz y firma en la que elaboraba el homicida nueva marcha en la capital poblana exige emitir la alerta de género excelsior hayan muertas a 921 desaparecidas reporte de secretaría de gobernación entre 2014 y 2016 pistas sin resolver en el caso de mara milenio narco violencia rebasa los 100 mil ejecutados recuento milenio a más de 10 años de la lucha contra el crimen organizado no responden por sus choferes cabiz y uber a revisión vehículos y operadores en ciudad de méxico